¡Adiós! 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 ¡Enjueve! ¡No la guitarra llora! ¡Krv! ¡Pero te hace grida! ¡Krv! ¡Adiós! ¡Adiós! Así siéntese a tus labios Fuego abrazador, fuego abrazador Invisible al lado del mundo Sufrirá mi amor, sufrirá mi amor Mi sentimiento la llora Es porque al sentir, es porque al sufrir Algo que adentro le implora Le quiere decir que vuelva a venir Y si pudiera volver al pasado En confidencia disfrutaría De tus besos con mayor encanto Y en confidencia te pediría Bésame todos los días Hasta la hora de la muerte Y más allá de la muerte No me olvides, vida mía Y más allá de la muerte No me olvides, vida mía Ay, bésame todos los días Hasta la hora de la muerte Y más allá de la muerte No me olvides, vida mía 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 No me olvides, vida mía